para vender por internet se necesita mucho más que una tienda virtual se necesita una estrategia que integre diferentes servicios o recursos técnicos que complementen su presencia en internet eso es lo que nosotros en coltiendas.com estamos ofreciendo y orgullosamente hemos montado más de 100 tiendas virtuales en Colombia y en otros países latinoamericanos algunas con mayor éxito que otras y ese éxito precisamente depende del empeño y del buen uso de los recursos técnicos que nosotros recomendamos permítanme en esta breve explicación mostrarle a qué recursos técnicos o a qué estrategias complementarias me estoy refiriendo la tienda virtual por el hecho de ser virtual no significa que no haya una persona atendiéndola y en gran medida esto condiciona en muchos casos el éxito o fracaso de la estrategia comercial el que tiene tienda que la atienda dice un dicho muy popular por esto sugerimos que en su tienda virtual debe tener un sistema de atención en línea un sistema de chat como este que más que un sistema de chat internamente le permite responder en línea lo que están preguntando en línea sus clientes o los visitantes de su tienda los puede identificar puede conocer desde qué IP se han conectado puede conocer las últimas acciones por dónde han navegado qué están buscando en su tienda virtual además de poder atender simultáneamente a varios clientes que preguntan diferentes cosas este recurso es mucho más que un chat es un sistema de monitoreo de tráfico que le provee estadísticas de gran utilidad palabras claves por las cuales la gente llega a su sitio web un estadístico de referentes que le muestra a través de cuáles portales o a través de cuáles referentes la gente aterriza en su página web puede guardar el historial de las conversaciones que sus operadores han tenido con los clientes que consultan cosas en su tienda virtual son demasiado los recursos que tiene este servicio y que explico en los video tutoriales correspondientes volviendo a nuestro modelo de tienda virtual propuesto quiero destacar otro recurso técnico que contribuye enormemente a popularizar nuestra tienda virtual generando tráfico hacia ella me refiero a las redes sociales la eficiente configuración de los plugins de las redes sociales nosotros en este demo sugerimos facebook por ser el más popular sin embargo acá se pueden incluir tres cuatro o todos los íconos de las redes sociales a las que cada tienda virtual esté suscrito nosotros sugerimos e incluimos la configuración de diferentes plugins generando avalanchas de tráfico hacia su página web a partir de sus amigos o los amigos de sus amigos en fin siguiente recurso que debe tener su tienda virtual es un sistema de pago en línea nosotros en contiendas.com tenemos convenios estratégicos con las principales empresas de intermediación de recaudo electrónico en Colombia pagos online e interpagos también incluimos la configuración de las pasarelas de pago internacionales Paypal y Twitch Checkout al no tener un sistema de recaudo en línea hay una altísima probabilidad de que sus clientes desistan de comprar en el momento en que usted le sugiera ir a hacer fila a un banco o matricular su cuenta para hacer una transferencia después en fin recordemos que las estadísticas sobre comercio electrónico en el mundo nos enseñan que las compras por internet son muy emotivas o emocionales significa que el cliente en el momento del proceso del shopping car está dispuesto a comprar pero es en ese mismo momento entonces hay que ofrecerle una alternativa de recaudo inmediato un pago online si no se tiene es muy probable que después el cliente ya no nos quiera comprar o le deperece a ir a hacer fila a un banco para pagar el producto finalmente la explicación sobre el recurso técnico más importante y exclusivo de Coltiendas.com se trata de la indexación de Coltiendas es un algoritmo que indexa los catálogos de todas las tiendas virtuales que nosotros hemos hecho y también las que quieran ser indexadas con el único propósito de presentar a Google un enorme árbol de robots basado en los metatags de cada producto de las diferentes tiendas virtuales para incrementar el tráfico orgánico hacia su página web y generar un referente por cada producto de su catálogo eso en la práctica funciona así cuando un usuario en Google busca un producto que seguramente está en su catálogo por ejemplo zapatillas de ballet entonces vemos en este ejercicio que en Google se encuentran 186 mil resultados y en alguno de esos resultados en la primera página en el top 10 aparece un referente de Coltiendas.com entonces acá se muestra la indexación de las diferentes tiendas que en Coltiendas.com venden este producto a partir de acá lo que ocurre es que además de mostrarle los detalles de esa tienda que vende ese producto de mostrarle el precio los medios de pago tiene un botón que redirecciona al cliente hacia las diferentes tiendas virtuales que venden los diferentes productos y a partir de este momento pues nosotros le dejamos en la puerta de su negocio al cliente dispuesto a comprar el producto noten que ya el url que aparece no es el de Coltiendas es el de una tienda particular que está indexada en el algoritmo de indexación de Coltiendas.com veamos otro ejemplo a partir de google freidoras industriales encontró 4 millones 130 mil resultados el codiciado top 10 que es la primera página de google acá Coltiendas presenta su catálogo de freidoras industriales en la tercera posición el mismo procedimiento el teléfono de la tienda etc veamos más más ejemplos llantas bootgear 245 mil resultados Coltiendas.com presenta su catálogo en la tercera posición en fin son muchos los ejemplos que podríamos hacer ya que todos los productos quedan indexados y por supuesto además de la indexación de Coltiendas tiene la indexación de su propia tienda virtual como es el caso de Flores Bogotá este es un excelente ejemplo que muestra que cuando una tienda virtual tiene aplica todas las estrategias se posiciona incluso primero que Coltiendas.com estos catálogos están indexados en Coltiendas.com pero la tienda ha aplicado tan eficientemente las recomendaciones nuestras que ya se posicionó con su catálogo de flores primero que nuestro portal y ese es el objetivo nuestro que cada tienda virtual tenga una avalancha de tráfico que con el tiempo se posicione primero con su producto que en nuestro portal con tiendas aprovecho para mostrarles que con las palabras claves de nuestro producto bandera que son tiendas virtuales hemos logrado la primera posición entre 9 millones 150 mil resultados de Google con esto demostramos que las técnicas que nosotros recomendamos son mucho más que teoría es la práctica y aplicación del conocimiento que hemos adquirido a lo largo de estos 5 años de trajinar en este tema de comercio electrónico y posicionamiento web volviendo al modelo de tienda propuesto quiero destacar algunas características excepcionales de este modelo de tienda virtual basado en PrestaShop por ejemplo el buscador noten que en la medida en que voy escribiendo el sistema va mostrando las coincidencias de la combinación de caracteres en nuestra base de datos esta característica basada en IAX es extraordinaria no la tienen la mayoría de tiendas virtuales noten el siguiente comportamiento dinámico de este shopping cart para un producto se pueden montar muchas imágenes un producto que permita escoger por colores se puede configurar de este modo un producto cuyo precio esté condicionado a diferentes atributos por ejemplo a la capacidad se puede configurar de este modo noten que en la medida en que cambio el atributo el precio va variando se pueden configurar cuantos atributos tenga el producto en mi opinión este modelo de tienda virtual es el que mejor aplica las técnicas de usabilidad que rigen en los modelos de tienda virtual más populares del mundo analicemos este comportamiento en la parte superior se muestra un breve párrafo que habla del producto y un botón más detalle que muestra en la parte inferior cuatro pestañas diferentes para extender la descripción del producto para precisar la ficha técnica para mostrar los accesorios relacionados con el producto y uno fundamental que son los comentarios que han publicado compradores de ese producto me detengo acá en los comentarios este es un invaluable recurso que le da a su tienda sobre todo la confianza que le puede ofrecer a un cliente cuando encuentra muchos comentarios de otras personas que han calificado su tienda bien o mal este es el resumen breve del modelo de tienda virtual que proponemos y con el que además le ofrecemos una permanente asistencia técnica a través de nuestro sistema de soporte en línea y a través de los videotutoriales que permanentemente están dispuestos en línea y actualizados les habló Emiliano Avendaño muchas gracias